Hola, soy Alhambra Nieva, embajadora de la Semana Europea del Deporte y quería mostraros mi alegría, una satisfacción, un honor para mí personalmente y para todo el rugby que podamos representar al deporte español, que podamos transmitir nuestros valores y hacerle ver a todo el mundo lo importante que es tener una vida sana a través del deporte así que nada, espero poder representar a nuestro deporte, al deporte español lo mejor posible y nada, agradecerlo tremendamente y mandaros un saludo y animaros a que participéis de todas las actividades que haya en esa semana y a que las promocionéis desde cada uno de vuestros deportes. Un abrazo. Hola, soy Damián Quintero, campeón del mundo y campeón de Europa de Karate y número uno del ranking mundial actualmente en primer lugar quiero agradecer al Consejo Superior de Deportes que me haya designado como embajador de la Semana Europea del Deporte y bueno, desde aquí, desde Bruselas, animaros a todos a que practiquéis deporte, actividad física porque con ello vais a lograr sentiros mucho mejor tanto física como mentalmente así que todos a divertirse y be active.